Rory Breaker y su hermano pequeño Ogie viven en un barrio multicultural en Nueva York. Cuando le preguntas sobre su familia, Rory te cuenta que su temperamento es más como el de Kate, su mamá, una directora teatral, pero físicamente se parece más a su padre, Daniel, un actor de Broadway. La diversidad es una parte integral de la vida de Rory y está hilvanada en su crianza. Pero es esto la excepción en vez de la regla, Tanya Heather es la vicepresidenta ejecutiva de Sesame Workshop. Sesame y el programa NORC de la Universidad de Chicago realizaron una encuesta entre más de 6.000 padres y determinaron que un 68% creían que la raza tenía cierto impacto sobre las posibilidades de éxito de sus hijos. Sin embargo, un 60% rara vez hablaban de raza o clases sociales, aunque los niños perciben las diferencias en clases sociales desde una edad temprana. El estudio indica que los padres deben de participar en eventos que celebren el origen étnico, raza, color, creencias religiosas y herencia cultural de sus hijos y aprovechar todas las oportunidades para abrazar la diversidad, ayudándose a sus hijos a conocerse a sí mismos y apreciar el mundo a su alrededor. Les informó Rosa Morales.